Atención Aquí me pongo a cantar Bajo la luz de la luna Si tengo la cuota al día Gano el bingo de la fortuna Pague dos cuotitas juntas Que en el sábado no pasa Le llevamos el piadón A la puerta de su casa Es el bingo de gimnasia Gimnasia de Comodoro El bingo de la fortuna El bingo que juegan todos Es el bingo de gimnasia Gimnasia de Comodoro El bingo que juegan todos